El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. 70 años del día D. Con solemnidad se conmemoró este día el 70 aniversario del desembarco aliado. Pero trátese del operativo militar que lanzó el asalto final contra el régimen nazi en 1944, allá en la Normandía francesa, en el cementerio de Colleyville-sur-Mer, ahí ya sabe usted, ¿no? Frente a la playa de Omaha, el mayor cementerio militar de la Segunda Guerra Mundial, donde se encuentran enterrados 9.388 soldados estadounidenses, para ser exactos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo francés, François Hollande, rindieron homenaje a estos héroes, así como a los cientos de veteranos que se encontraraban presentes. Los franceses, nunca olvidaremos el sacrificio de los soldados estadounidenses. Somos hijos y nietos de esa generación, dijo emocionado François Hollande. Ante 10.000 invitados, el mandatario galo destacó que él mismo nació en la tierra de la Normandía, ahí en la ciudad de Aguán, mientras que el presidente Obama es nativo de Hawái, sin duda el territorio estadounidense más afectado por la Segunda Guerra Mundial. 70 años del día de... En traslación informó esto, se encuentran Putin, Obama y el presidente electo de Ucrania por separado. En el marco de las conmemoraciones por el 70 aniversario del desembarco en la Normandía, el presidente ruso Vladimir Putin sostuvo reuniones por separado con su homólogo estadounidense, Barack Obama, y el mandatario electo de Ucrania, Petro Poroshenko. La reunión con Obama es la primera desde la anexión de Crimea a Rusia, y además es la primera luego de ayer que Estados Unidos, junto con otros países del G7, advirtieron a Moscú que tiene un mes para abrir un diálogo con el nuevo gobierno de ayer, o de lo contrario se impondrán más sanciones. Estará por verse si es cierto lo que trascendió que el presidente ruso Vladimir Putin acordó reuniones con Petro Poroshenko para una desescalada de la tensión. Déjeme cruzar el Atlántico para llegar a Brasil. Allá en Brasil las huelgas amenazan al mundial. Policías armados con gases lacrimógenos, proyectiles de caucho, Bueno, hasta granadas aturdidoras han dispersado a trabajadores en huelga en una estación del metro precisamente este día, acrecentando los temores de que los conflictos laborales pudiesen alterar el desarrollo de la Copa del Mundo que comienza aquí, en 610. Empleados del metro y trenes urbanos realizaban la segunda jornada de una huelga por aumentos de salarios que por lo visto no tiene visos de finalizar. Esto, claro, preocupa a las autoridades porque la mayoría de los aficionados que vayan al partido inaugural de la Copa el próximo jueves, pues ¿dónde cree usted que lo van a hacer? Lo van a hacer en el metro. Los organizadores temen a que haya un resurgimiento, ¿no?, de las protestas masivas contra el gobierno y que altere el desarrollo del torneo principal de fútbol y para colmo, a la vista de todo el mundo, ¿no? Brasil está en la encrucijada. Me voy hasta Los Ángeles, déjeme le digo. Melanie Griffith y Antonio Banderas se nos divorcian. La actriz Melanie Griffith y el actor Antonio Banderas pondrán fin a su matrimonio de 18 años. Griffith ha presentado ya una solicitud de divorcio el viernes en Los Ángeles citando diferencias irreconciliables. Los actores se casaron en mayo de 1996 y tienen una hija de 17 años llamada Stella del Carmen. Juntos trabajaron en la comedia romántica Too Much, quizá algunos de ustedes lo recuerdan en el 95 y el actor español de 52 años dirigió a su esposa en un filme de 1999 llamado Crazy in Alabama. Mendo recientes Banderas le ha dado voz al personaje este del gato con botas a Puss in Boots en las cintas de Shrek. También actuó en las dos películas más recientes de Almodóvar, La piel que habito y Los Amantes Pasajeros. Griffith, 55 años de edad, fue nominado a un Oscar hace algún tiempo por su actuación en el filme Working Girl, Secretaria Ejecutiva se llamó en México y fue en 1998 y bueno pues después de un torrido romance y matrimonio pues se acabó el amor. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BluReport.com.mx y amplía tu mundo. BluReport, el mundo desde México.